No llores, no muchachas, la gente está mirando, baila en los estelazos, me da la pasión. Así que el nervioso, el miedo de los ojos, me da la impedirme sin tan físico no, la vida caprichosa, por tu sofrir me atalente, vendiendo el tropeño, la vida de un sueño, la soy la misma vida, no falta separarnos, el miedo de los ojos, no puede ser, no entendemos cuantos cariñitos, abansando el cantito, saludando a enfermos dos, baila en los estelazos, que no vengan en tus pupilas, una alma positiva, una sombra y un dolor. Y la voz en los estelazos, que no vengan en tus ojos, que no vengan en tus ojos, que no ponen por mi amor. Por siempre, estarás en mi defecto, o huyéndete en el estelazo, que vendía mi corazón. No intentes revelar el fe, lo nuestro es imposible Un sol de balizaje que nunca flores, lo que importa, que no será El primer sentimiento que es tierra de los pechos La torrecha de amor que tengas, muchas horas de bendición Lo que has tolido, yo sé que a mí me hacerán eternas Soledad, no, no, siempre es en mi brazo De ruido, me perdón, dice el rango Ya que quita, salgamos a llorarle Para que, me devuelves así en tus ojos Que, me devuelves así en tus ojos Siempre en él, me darás en mi reto Como un reflejo en el cielo Que puede hundir a mi corazón ¡Bravo!